Es difícil decir que creo en la democracia cuando no la he vivido. Para ellos no hay oportunidad de ningún tipo aquí. Es que aún nos siguen limitando. Con respecto al proceso electoral hay una apatía bastante fuerte. Entonces es una jungla. Eso es lo que llaman desilusión aprendida, por lo menos. Gracias.